Música 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 Tú me has jugado con mi cariño, me has traicionado, no arrugas, lastimando a mi, que haces un grito, muy grande que me haces un grito, muy grande que me haces un grito. Música 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 Gracias, arriba la cervecita, salud, salud. ¿Dónde está la marcha más alegre de esta tarde? A ver, lado izquierdo, centro, lado derecho. ¿Dónde están las varones? Música Chicos, salud con todos ustedes, con los campeones de hoy día que hay más alegre y el fútbol, ¿verdad? ¿Y dónde está mi animador? Ahora entiendo porque a mi animador le dicen lechuga fresca. Solo las babosas se le pegan en las listas. Por eso, mira, ya se mueve. Música Música Música